Digan todos, digan todos el pueblo, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de luz de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra de Dios, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción, en nosotros los vivientes. Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, tengan la oportunidad de sentarse, por favor. Vamos a compartir un poquito la palabra de Dios, el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 1 y siguiente. En este Evangelio vamos a meditar San Juan 14, 1. Vamos a compartir un poquito el Evangelio de San Juan. ¿La dijeron la Biblia o no? A ver, peregrinos, cuéntenos de la Biblia, la gente aquí del pueblo, de las comunidades. Estamos en Puebla, que iglesia más hermosa, que iglesia más bonita, y que gente más amada. Amada, Señor, con mis gracias, que el Señor les diga, que el Señor les acompaña. Yo no sé si usted ha pasado algún día por la muerte de algún familiar, o sea. ¿De la muerte de algún familiar? ¿Y qué es lo primero que uno pierde cuando un familiar se muere? La paz. ¿Sí o no? Pierde la tranquilidad. Se preocupa. Se angustia. Se desespera. ¿Quién no? Cualquiera. San Juan 14, 1 y siguiente. Dice la palabra de Dios, que ante la muerte de un ser querido, no debemos amistiar, no debemos perderlo. Debemos nosotros aprender a confiar. A veces la gente me llama llorando y me dice, Padre, se murió un familiar, eso es culpa de Dios. Dios, ¿por qué se lo quitó? Dios, ¿por qué se lo llevó? ¿Por qué tenía que llevárselo? Era un niño. Ahí estaba naciendo. Llegó una señora a la parroquia con el niño de brazos muertos. Padre, bautíceme a mi hijo. Mi hijo tenía como un año. Grande. Mi señora, ¿usted no le dio tiempo otro día para otro? No, padre, yo quiero que usted lo bautice. Yo no puedo bautizar a mi hijo. Se bautizan a las personas que están ahí. Entonces la señora después oraba. Eso es culpa de Dios. Mi niño, ¿qué culpa tenía? Mi niño estaba pequeño, se murió. Y ¿cuánto duele la muerte de un niño? ¿Sí o no? ¿Cuánto? Una persona adulta, pues también duele. Pero es una persona que ya ha vivido. Pero un niño, un joven. Ver la muerte de una persona. O sea, ¿qué debemos hacer nosotros cuando muere algún familiar? ¿En quién debemos colocar nuestra esperanza? ¿En quién debemos confiar? No con mis palabras. Con la palabra de Dios. Miren cómo dice San Juan capítulo 1, versículo... San Juan capítulo 14, versículo 1 y 5. Oído al tambor, paren la oreja. Los peregrinos que trajeron la Biblia, busquen la Biblia y van de bien. Vamos a meditar la palabra, porque si usted no le ha tocado, algún día le va a tocar. Y cuando le toque va a ser bien difícil si usted no sabe qué hacer. Préste atención. Primero, no se turben, no pierden la paz. Cuando una persona confía en Dios y cree en Dios, créame, sabe que murió el familiar, sabe que está difunto, pero dice, mi fe me enseña que esta persona un día va a resucitar. Cuando ustedes y yo tenemos fe en Dios, aunque vengan pruebas como la muerte de un familia, confiamos totalmente en Dios, aunque nos haga llorar, aunque nos haga sufrir, sabemos que Dios existe y que un día le va a entregar cuenta de Dios. Pero una persona que no cree en Dios, se desespera, se angustia, grita, pierde la paz. A mí me ha tocado estar en Venezuela, hacemos los funerales, poco presente. Llevan el difunto a la iglesia. Y lastimosamente los que más chillan, los que más berrean, los que más gritan, los que más hacen espectáculo, son los que se portaron más mal. Son los que más van a la iglesia, son los que más van a la iglesia, son los que más van a la misa, son los que están más tranquilos. No se turbe, crean en Dios. Pero no solamente debemos creer en Dios, también debemos creer en Jesucristo, en Jesucristo. Cuando tenemos fe en Jesucristo, la vida cambia. ¿Por qué debemos tener fe en Dios y por qué debemos tener fe en Cristo? Y para dónde van nuestros familiares y juntos. Preten atención. Miren tan bonito como lo dice Jesucristo. En la casa de mi padre, ¿qué hay allá? Hay muchas habitaciones. Hay muchas habitaciones. Hay un lugar para cada persona. Pero ya va, abre un pared. Si usted se porta bien, allá tiene un lugar. Pero si usted se porta mal, acuérdense lo que dice Mateo 25, 31 en adelante. A las cabras le diré, vaya malditos al pueblo. ¿Cómo está portando usted? Bien. Entonces no pierda la paz. ¿Sabe cuándo nos debemos preocupar y sentirnos afligidos y tristes? Cuando se muere el más borracho de la familia que nunca fue a la misma. Cuando se muere el más drogómano de la familia que nunca se convirtió. Cuando se muere el ladrón de la familia que nunca cambió. Cuando se muere el más chismoso que nunca tuvo por poner. Ahí se llevamos a ocupar. ¿Cuándo se convirtió? ¿Cuándo cambió? Llegaba una señora y decía en la parroquia, padre. Padre, se murió mi hijo. Venga, para que le haga la misa. La misa es a las 10 de la mañana. Sí, señora. Yo le hago la misa después de que regrese del campo. Tengo una misa, la misa está esperando. O se la hago antes o después. No, padre, tiene que ser a las 10. Porque las funerarias de... Yo se la hago. Soy uno solo. No puedo. Regreso. Pues no. ¿Saben quién era? El borracho del pueblo. Y la mamá desesperaba para que el padre le hiciera la misa. Nunca lo miraba en misa. Nunca lo miré en la iglesia. Y la familia brava conmigo, con el padre. Porque yo no pude a la hora que ellos quisieron hacerle la misa. No me invitaron antes. Estaba un momento antes de salir al campo a hacer la misa. Y llegaron. Y que se pusieron bravos con el padre. Y en el entierro. Que Dios lo saque de pena. No se preocupen cuando mere una persona que va a la iglesia. Que se confiesa. Que se confunda. Que le va a entregar cuenta a Dios. Pero cuando mere uno. Que ni fe tenía. Que ni creía en Dios. Que ni creía en Cristo. Que ni iba a misa ni se confesaba. Ahí sí debemos preocuparnos. Pero si su familiar fue una persona de fe. Fue creyente. Fue una persona que se asistió a la iglesia. Confía en Dios. Y cuanta gente cree. Dicen. Es que yo me voy a convertir como el buen ladrón. ¿Cuál buen ladrón? El que estaba al lado de Cristo. Y el ladrón al lado de Cristo se convirtió a última hora. Sí, sin vergüenza. ¿Quién es usted que le van a dar la oportunidad de convertirse? Ese ladrón ni conocía a Cristo. Se conoció a Jesús. Y Jesús lo recibió de inmediato. Pero usted conoce a Cristo. Sabe que tenía que ir a la misa. Sabe las cosas de Dios, ¿no? Cierra el paréntesis. En la casa de mi padre hay muchas. Hay muchas. Habitaciones. Oigan lo que viene. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Ah, dice Jesucristo que nos va a preparar un lugar. ¿Para qué? Oigan. Y después de ir a prepararles un lugar. Después de que nos prepare el lugar, escuchen. Volveré. Va a volver. Ustedes han escuchado de la segunda venida de Jesucristo, ¿sí o no? La pronuncia. ¿Lo han escuchado? Bueno, Cristo va a volver. ¿Para qué va a volver? Para tomarlos conmigo. Para tomarlos conmigo. Para que donde yo esté, estén también ustedes. Eso es lo que se llama la vida. Levanten a mí. Levanten las manos los que quieren ir para el cielo. Yo, Padre, déjenla arriba a los que quieren morir. Venga para acá. No nos volteemos. Queremos una vida eterna, ¿sí o no? Pero no nos queremos morir. Queremos el cielo, ¿sí o no? Pero con nuestras sombras decimos lo contrario. Yo no esto es que hay gente que no hay casa, que vive en concubinato, que vive en borrachera, en alcohol, en droga, que no queda la vida. Quiere ir para el cielo, pero la vida va para la quinta paila y no se acomona. Jesús quiere llevarnos al cielo. Es más, San Pablo, en segunda de Corintios, capítulo 5, vamos a buscarla sin perder la que tenemos. San Pablo, en segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 1, llega a decir algo muy bonito. Cuando nosotros no estemos vivos, nos muramos, segunda de Corintios, 5, 1. Dios nos tiene en el cielo un lugar preparado. Escuchando los testimonios de los peregrinos, andamos en el bus escuchando los testimonios, dice la gente, no me arrepiento de haber venido y no me arrepiento de haber gastado el dinero en la peregrinación. Porque cuando uno se muere, lo único que se lleva es esto. San Pablo dice que en esta tierra estamos de pasajeros, estamos de paso, vamos caminando, somos peregrinos. Que en algún momento le tiramos la pata, nos morimos. Y cuando nos toque morir, tenemos una patria en el cielo. Pero no solo eso, sino que tenemos un lugar preparado por Dios. Un edificio, como dijo Jesús, una casa en la casa de mi padre. Para todos hay lugar. El problema es que hay que buscarlo. Escuchen cómo lo dice segunda de Corintios, 5, 1. Paren la oreja, oído al tambor. Sabemos que si nuestra casa terrena, o mejor dicho, mejor dicho, nuestra tienda de campaña, nuestro cuerpo, nuestro, la manera de manifestarnos al otro, nuestro cuerpo, sabemos que si nuestro cuerpo, oigan, llega a desmontarse, ya no morimos y se muere, ya no llega la hora de la muerte, ya nuestro cuerpo muere, sabemos que la vida no se acaba aquí, que la vida continúa con Cristo, que la vida continúa en la resurrección, que la vida presente es momentánea. Dice el Salmo, El hombre dura 70 años. El más robusto llega hasta los 80. La mayor parte de su vida son fatiga inútil. Años que pasan a prisa y vuelan. El día que nos toque morir, sabemos que cuando nuestra tienda de campaña se devoró, nos muramos, ¿qué? Oigan, paren la oreja, ¿qué va a pasar? Dios. ¿Quién? Dios. Dios, no se turbe vuestro corazón, crean en Dios y crean en mí. En la casa de mi padre, dice Jesús, hay muchas habitaciones. Cuando ustedes y yo nuestra tienda se desmorone, Dios. Nos tiene reservado. ¿Qué, qué, qué, qué? Oiga, 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 ¿qué, qué, 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 qué nos ha preparado Dios? ¿Qué? Un edificio no levantado por mano de hombres. Una casa para siempre en los cielos. Entonces dice la Biblia que hay una casita en el cielo esperándonos, que hay una casita en el cielo esperando el momento que usted se muera para irle a entregar cuentas a Dios. Y si se portó bien, siga adelante. Y si se portó mal, el diablo también hizo una casa. ¿Ustedes sabían que existe el infierno? ¿O no sabían? Hay una casa para los que creyeron en Cristo, hicieron las cosas como Cristo mandó, pero también hay una casa para aquellos que hicieron las cosas mal. Hay una casa, dice Jesucristo, el siervo que conociendo la voluntad de su amo haya hecho lo malo, se le darán muchos azotes. Pero el siervo que sin conocerla la hizo, recibirá pocos. ¿Conocen ustedes la voluntad de Dios, sí o no? ¿Conocen ustedes, por ejemplo, lo que dice San Juan 20, 23, que hay que confesarse, sí o no? Sí. ¿Conocen ustedes lo que dice, por ejemplo, Mateo 19, 5, que hay que casarse, sí o no? ¿Conocen ustedes que hay que recibir la Sagrada Comunión, Juan 6, 54, sí o no? ¿Ustedes conocen que sus hijos tienen que bautizarse, Hechos 2, 38, sí o no? ¿Ustedes conocen que Cristo dejó una iglesia, la iglesia católica, Mateo 16, 18, sí o no? ¿Ustedes conocen y saben que los domingos hay que irle a dar la gloria a Dios en la iglesia, como dice Fecho 3, 20, sí o no? ¿Saben ustedes que deben amar al prójimo? ¿Saben ustedes lo que dice Gálatas 5, 19? Que los borrachos, los chismosos, los fanfarrones, los mentirosos, los brujeros, los habladores, los criticones, suma y sigue, no van para el cielo. ¿Lo saben, sí o no? A ver, ¿cómo están portando? Sabemos que si nuestra tienda de campaña se devorona, Dios nos tiene un edificio, no preparado por manos humanas. Una casa en el cielo. ¿Quieren ir a esa casa? ¿Quieren encontrarse con Dios un día? ¿Quieren llegar a esa promesa que nos hizo Jesucristo en la casa de mi padre y muchas habitaciones? Bueno, empieza a portarse bien. Empieza a buscar a Cristo. Y tenga cuidado. Cuando uno era una persona en pecado mortal, ore por esa persona. También existe el purgatorio, Mateo 5, 25. Búsquenlo un momentico a ver si es. Mateo 5, 25, el purgatorio. Donde el alma debe pagar hasta la última consecuencia. Tráeme el agua, pafa. Hasta la última consecuencia de lo que hizo. Y ese purgatorio es donde nosotros vamos a purificar nuestras penas. ¿Y para quién es el purgatorio? Para aquellas personas que cometieron algún delito, que cometieron algún pecado. Venían, se arrepintieron, nunca se confesaron. Y entonces existe el purgatorio también. Porque al cielo no entra nada manchado. Para que ustedes y yo tengamos la oportunidad de purificar nuestra alma. Miren cómo lo dice Mateo 5, 25. ¿Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario? Oigan, trata de llegar a un acuerdo con tu adversario. Escuchen cómo lo dibuja Jesucristo. Mientras van todavía de camino al juicio. Cuando vayamos al juicio, en la vida que somos peregrinos, trata de confesarte. Trata de llegar a un acuerdo con Dios que tú te pusiste con él de adversario. ¿Ustedes sabían que cada vez que pecamos nos volvemos adversarios de Dios? Enemigos de Dios. Rechazamos a Dios. Le decimos a Dios, ¿se acuerdan a Daniel o no? ¿Cómo? ¿Cómo se volvieron adversarios Adán y Eva? Desobedecieron. Lo desobedecieron. Dios le dijo, mire Adán, mire Eva, coman de todos los frutos que hay en el jardín. Pero este que está aquí, no lo pruebe. Se apareció el diablo, ¿se acuerdan de Génesis 3? ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Sí. Se apareció el diablo y le digo, Eva, mentira. Dios sabe que si prueba de eso, serán como dioses. Y la mujer, dejando la palabra de Dios que le dijo, no coma, rió el fruto apetecible, se lo comió. Pero no solamente lo comió, ¿a quién le dio? A su marido, a su esposo. Lo dios comieron, se volvieron adversarios de Dios. Entonces la palabra de Dios dice, trata de llegar a un acuerdo con aquel con el que usted se ha vuelto adversario o enemigo que es Dios. Porque usted, siendo hijo de Dios, cuando desobedece, se hace adversario de él. Si usted no llega a un acuerdo, y para ese acuerdo Jesús dejó la confesión, a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Si usted no llega a llegar a un acuerdo, no se confiesa de algún pecado que le quedó por pena, por vergüenza, miren lo que pasa. ¿O prefieres que te entregue al juez? Vas a ir al juez. Y el juez a los guardias. El juez te va a entregar a los guardias. Que te encerrarán en la cárcel. Eso es lo que se llama purgatorio. La iglesia católica lo llama purgatorio o cárcel del alma. El juez te entregará al policía y el policía te meterá en la cárcel. Y miren que de esa cárcel sí se puede salir. En verdad te digo, no saldrás de ahí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Eso es lo que la iglesia llama purgatorio. El lugar donde el alma paga hasta el último centavo. Es decir, purga, purifica las penas que ha hecho, las cosas malas que ha realizado. Tenemos la primera realidad que Dios nos presenta que es el cielo. Y Jesús lo dijo en la casa de mi padre hay muchas habitaciones. Busque Mateo 5, 30, Mateo 25, 31, un poquito más adelante donde dice vayan malditos al fuego, a las ovejas. No, no recuerdo la cita, pero ahí está en Mateo 25. Tenemos la segunda realidad que dice Mateo 5, 25. Es el purgatorio del cual nosotros podemos salir hasta pagar el último centavo. Y tenemos otra realidad que se llama el infierno. Oigan, del infierno nadie sale. Del infierno nadie sale. ¿Se acuerdan de ustedes del pobre Lázaro y el rico Eculón? Estando en el lugar de tormentos. Le dijo, padre Abraham, dígale a Lázaro que te venga. Y yo, no, ni para allá ni para acá pueden pasar. Usted se queda ahí y ahí no sale. Entonces el infierno es lo que se llama la condenación. Que podemos llegar allá si no buscamos a Dios. ¿Qué versículo es? Mateo 25, 31, en adelante. Más adelante, pero más adelante, más adelante. Déjenme buscarlo un momentico aquí. Donde le dice, en verdad justo, Señor, dirá después, dirá después a los 41. Versículo 41, Mateo 25, 41, escuchen. Dirá después a los que estén a la izquierda. Malditos, aléjense de mí. Y vayan al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Repítalo, repítalo para que vea que sí existe. A los de la izquierda, a los que no le dieron de comer, no dieron de beber, no se acordaron del prójimo, se portaron mal. ¿Qué le dirá el Señor? Malditos. ¿En qué consiste la maldición? Escuchen, ¿en qué consiste la maldición? Aléjense de mí. ¿En qué consiste la maldición? Aléjense. Estaremos lejos, ¿de quién? De Jesucristo de Dios. Esa es la maldición. La maldición del hombre de caer en el infierno es que estará lejos de Dios. Y es donde se lamentará y vivirá de esta manera con el diablo y sus ángeles. Aléjense de mí. Malditos. ¿A dónde? Y vayan al fuego eterno. ¿Cómo se llama ese fuego eterno? Infierno. Realidades escatológicas en la iglesia. Que ustedes y yo podemos llegar al cielo, al purgatorio o al infierno. Si no buscamos los caminos de Dios. Malditos, aléjense de mí al infierno, al fuego eterno. ¿Y para quién es ese fuego? ¿Para quién es el infierno? Oigan. ¿Qué ha sido preparado para el diablo? Para el diablo. Y para sus ángeles. Y para los diablitos. ¿Usted no ha visto que hay gente que vive la vida como diablitos? ¿Que vive la vida de cualquier manera? ¿Usted no ha visto que hay gente que rechaza la palabra de Dios y cuando le habla de la palabra de Dios se pone bravo? ¿Se enoja, se fastidia, se molesta? Toda persona que le sirve al diablo se va a enfadar cuando se le habla de la palabra de Dios. Y a mí me da tristeza con los protestantes. Porque para ir al cielo, Jesús dice en San Juan 6.54, que es necesario recibir su cuerpo y su sangre. Y los protestantes no acomodan. Porque para ir al cielo hay que recibir el perdón de los pecados. De San Juan 20.23. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdón. Y ellos no están recibiendo el perdón de los pecados. Y a mí me da tristeza, porque para salvarse también se necesita el sagrado bautismo. Mateo 16.15. Y ellos ni se bautizan ni dejan que a sus niños se bauticen. Lo bautizan cuando quieren, si mueren sin bautismo. La Eucaristía es para la salvación. Los sacramentos son para la salvación. Y hay protestantes que niegan esta oportunidad. ¿A quién le trabajan ellos? ¿A Dios? Si retienen la palabra de Dios. Y miren cómo lo dice, para que ustedes no digan. Es que el Padre lo dijo. Mateo capítulo 7, versículo 21. Óiganlo con sus oídos. Porque no es porque usted predique la palabra o se lo pase en la iglesia. O esté en la misa o reciba la comunión. Es que yo vine a comunicar hoy de mano del Padre Marco. De mano del Padre Pablo Piqueviñero. Y yo me voy a hablar. No, un momentico, un momentico, un momentico, un momentico. Dice Jesucristo, Mateo 7, 21. En ese día, en el último día. Cuando sea el momento ese que estamos esperando. Muchos me dirán. Escuchen. No bastará con decirme Señor, Señor. Ah, es lo que hacen los protestantes. Predican la palabra, llevan el Evangelio. Y solamente confirman con decir Señor, Señor, Señor. Y eso no basta. Oigan. Para entrar en el reino de los cielos. Para entrar al cielo. No solamente decir Señor, Señor, Señor. No, Señor. Oigan. Más bien. ¿Qué debemos hacer para entrar al reino de los cielos? Ese reino que Jesús dijo, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Eso que San Pablo dijo, Dios tiene reservado un edificio en el cielo, no hecho por manos de hombre. ¿Cómo podemos entrar al reino de los cielos que estamos buscando nosotros como peregrinos en la tierra? Paren la oreja, paren la oreja, oídos al tambor. Entrará. 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 Entrará el que hace la voluntad de mi Padre del Cielo. ¿Quién irá al cielo? El que hace la voluntad de mi Padre del Cielo. ¿Usted ya está haciendo la voluntad de Dios o todavía está haciendo la voluntad de los hombres? ¿Es usted lo que le gusta la brujería, la hechicería? ¿Es usted lo que le gusta estar robando? ¿Es usted lo que le gusta estar agarrando las cosas ajenas, estafando, mintiendo? ¿Es usted lo que no le gusta orar, ni comulgar, ni confesarse? ¿Todavía nos ha casado por la iglesia? La voluntad de Dios es que los hombres nos salvemos. Y nos ha dejado la palabra. Y a veces nos hacemos los sordos. Entrará aquel que hace la voluntad de mi Padre. Miren lo que viene. Paren la oreja. Aquel día. Aquel día. Y esto es lo que me preocupa de los protestantes y de católicos también. Muchos me dirán. Se llenan la boca diciendo. Señor, Señor. Señor, Señor, Señor. Hemos hablado en tu nombre. Es que yo soy ministro, yo soy sacerdote, yo soy monja, yo soy religioso. ¿Sabes que yo soy pastor de la iglesia? En el nombre de Jesucristo predico. 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 En tu nombre hemos predicado la palabra de Dios. Y en tu nombre hemos expulsado demonios. Yo voy directico para el cielo porque ando predicando la palabra y expulso al demonio y fuera a Satanás y corro a Satanás y corro al demonio. Yo voy camino para el cielo. Yo voy a la misa y al demonio. Mire, Padre, ¿sabes qué hago yo? ¿Qué hacen? Voy donde el Padre y le digo, Padre, bendiga mi agua. Y llego a mi casa y fuera a Satanás. ¿No hay eso que a gente que hace eso? Y fuera a Satanás y corro al demonio. Yo en el nombre de Cristo expulso al demonio. Momentico. 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 Padre, ¿yo no puedo bendecir mi casa? Claro que sí, porro, se hago aquí. Sí. Pero no significa que usted ya es salvo. Oigan. Y realizado muchos milagros. Nah, guará. Y en el nombre de Jesucristo realizamos milagros, sanaciones, curaciones, liberaciones. ¿No hacen lo mismo los protestantes? Y dicen que van camino al cielo directivo, no cumpliendo la voluntad de Dios, sino cumpliendo lo que ellos quieren. Y es la preocupación mía. Miren lo que dice Jesucristo. Entonces. ¿Qué va a pasar? Yo les diré claramente. Yo les diré con claridad. Nunca les conocí. Nunca les conocí. Y escuchen lo que dice la Biblia. Aléjense de mí ustedes que hacen el mal. ¿Cómo que hacen el mal si andaban predicando y evangelizando y llevando la palabra y de misa en misa y de oración en oración? Porque al cielo no se llega con pura buenas intenciones. Se llega al cielo haciendo la voluntad de Dios. Y termino con una cita bíblica que nos puede ayudar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Primera de Tesalonicenses nos enseña que no debemos ignorar lo que pasa con los difuntos. Hay muchas personas que sufren la pérdida de algún familiar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Hay muchas personas que sufren la pérdida de un ser querido y dicen, ¿y dónde estará? Ahora yo sí entré en duda, porque mi familiar era así, mi familiar era mal cortado, mi familiar era así. Yo no sé si está en el cielo, yo no sé si está en el infierno, yo no sé si está en el purgatorio. Primero habrá un juicio. Y en ese juicio, dice Mateo 25, 31, es donde unos van al cielo, otros van al infierno. Y tenemos que esperar ese juicio universal. Primer juicio que tenemos es el juicio personal con Dios. Y escuchen cómo lo dice Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13. Oído al tambor y paren la oreja. Hermanos. Queridos hermanos. Deseo que estén bien enterados. Yo quiero que ustedes se enteren bien, que no les quede en la mente ninguna duda. ¿De qué? Acerca de los que ya descansan. Acerca de los que ya murieron. De los que ya descansan. Ustedes al inicio de la misa escucharon las intenciones, ¿verdad? Siempre se leen las intenciones. Por esas personas que ya descansan. Por eso nosotros ofrecemos la santa misa. Por los que ya descansan. Y cuando usted pueda ofrecer una santa misa por un fiel difunto, háganlo. Padre, pero es que la misa, ¿será que yo ya sé que mi fiel, ya mi familiar salió del infierno, no salió, o del purgatorio donde estaba? ¿Qué voy a saber yo? Usted ore por esos fieles difuntos. Pero para que usted tenga la esperanza de orar por ellos. Para que estén tranquilos. Mire lo que pasa con nuestros familiares que ya murieron. Escuche. No deben afligirse. Primero. No deben afligirse. No anden afligidos. No anden angustiados. No anden atormentados. ¿Ustedes sabían que hay gente que nunca les pasa el luto? ¿Que se le murió el esposo y a los meses se muere el esposo? ¿Que se le murió el papá y no quieren salir de la depres ni de la tristeza? Dice San Pablo, cuando muere algún familiar, lo primero que deben hacer es no andar afligidos. ¿Qué más? Como hacen los demás que no tienen esperanza. Ah, porque usted cree en Dios y tiene esperanza. Porque usted tiene fe, no ande afligido. Porque hay gente que no cree en Dios, que no tiene esperanza y anda afligido. Entonces, cuando una persona muere de nuestra familia, ¿usted tiene fe? ¿Usted tiene esperanza? ¿Usted cree en Dios? Sí. Entonces, no ande afligido. Padre, Jesús lloró la muerte de Lázaro. Sí, hay que guardar luto. Hay que guardar duelo. Si a usted le duele, llore. Si a usted le duele, está lastimado, está herido, llore. Eso no es malo, llorar en un sepelio, en la muerte. No es malo. Jesús lloró. Pero usted no puede pasar seis meses y usted seguir en lo mismo. Pasar un año y usted seguir en lo mismo. Tres años y usted en lo mismo. Para eso hay nueve días donde usted va a reflexionar, va a vivir el dolor y el sufrimiento. Y aunque llegue y le diga, pésame, en mi sentido pésame, usted no sabe ni qué le están diciendo. No sabe. ¿Qué está pasando? Porque le duele. Entonces, lo primero, no andar afligido. ¿Por qué? Porque usted tiene esperanza, porque usted cree en Dios. Y hay gente que vive sin esperanza y sin creer en Dios y anda afligido. Usted no sea así. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? ¿Ustedes no creen que Jesús murió y resucitó? ¿Y cómo estaban los apóstoles? Afligidos. ¿Cómo estaban los apóstoles? Tristes. Y Jesús se aparece y le dice, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envía, los envío yo. Los animó. ¿Acaso ustedes no creen que Cristo murió y resucitó? Sí. Entonces, no anden afligidos. De la misma manera, pues. De la misma manera que Cristo murió y resucitó. Dios hará que Jesús se lleve con él a los que ahora descansan. Entonces, nuestros familiares difuntos que descansan, están en las manos de Dios. Descansan en las manos de Dios. Que esta palabra nos ayude a todos a vivir la experiencia de fe. Y cuando nos pruebe, nos toque probar la fe, así como el oro en la candela, ustedes y yo estemos preparados. La muerte nos llega en cualquier momento. Pero si tenemos fe y confiamos en Dios, nos va a doler. Vamos a sufrir, vamos a llorar, nos vamos a lamentar, nos vamos a poner tristes. Pero debemos levantar el ánimo porque creemos que Cristo resucitó y en la casa de Dios hay muchas habitaciones. Eso sí, busquemos los caminos de Dios. No busquemos los caminos del infierno porque existe el cielo. Existe también el infierno y también el purgatorio. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.